Bueno amigos, ahora les voy a explicar cuál es la forma correcta de aplicar grasa a los valeros de carretera de dos ruedas, o puede ser de cuatro ruedas, no importa, aquí donde debemos aplicar la grasa es con grasa automotriz, puede ser, vamos a aplicarla en la parte de afuera donde va a valer, ahí tenemos que echarle la grasa, igual del otro lado también debemos de aplicarla, esto es para que dentro de esta rueda hay pequeños balines que giran para hacer que esta llantita de metal gire, entonces los balines que están dentro deben estar lubricados, una vez que se aplica la grasa dentro de los balines, pues como puede ser aquí, ya se monta en el riel para que ya quede fija durante mucho tiempo, una vez que ya está montada ya queda oculto y pues ya va a ser muy difícil volver a echarle la grasa, por eso es importante que se aplique correctamente, es un error echarle grasa en estas carretillas, aquí en donde van las llantitas, porque la llantita ya no va a hacer su función de girar, va nada más a raspar sobre el mismo riel, que tenemos acá, aquí va la llantita dentro y tiene que descansar y girar sobre el mismo riel, si le ponemos grasa aquí, la llantita no va a gira, va a resbalar y puede hacer que haya mucha fricción y las llantitas se deformen, es importante que lleve la grasa dentro del mismo balero o los baleros, espero que les haya servido este consejo y que lo pueden aplicar, si tienen dudas o comentarios adelante